Estamos con más acá en De Mañana. En este momento hacemos contacto con Aris Mendy, la antigua, bueno que se encuentra aquí en San Francisco de Macorís, donde pues han matado a un señor a balazos o de un balazo. Vamos a ver cuál es la realidad de este lamentable caso. Sí, muchísimas gracias. Así mismo es. En esta ocasión me encuentro en el hospital San Vicente de Paul, donde hace apenas uno minuto falleció mientras recibía atenciones médicas en este centro hospitalario el señor Espidio Quenao, tras recibir varios impactos de balas en un hecho registrado a tempranas horas de la mañana de hoy en la calle Sánchez, parte este de San Francisco de Macorís, específicamente por donde se encuentra la Iglesia de los Mormones. Vamos a conversar con Antonio Brito, quien es una de las personas allegadas del señor Quenao. Cuéntenos. Sí, buen día, buen día. El señor Espidio, él era una persona muy trabajadora, una persona de campo totalmente. Él tenía una finca que yo le entregué y él me atendía a esa finca a mí. También tenía una finca para acá, para el lado de Cuava y ese sitio para allá. Él era una persona muy trabajadora. ¿Las informaciones que manejan hasta el momento? Bueno, hasta ahora supuestamente yo estaba en mi casa y me llaman de aquí, del hospital, que tratara de pasar por aquí porque el señor Espidio lo habían atracado. Y no sé lo que había pasado. Casualmente cuando llego aquí me entero de la muerte de Laura en este momento. Bien, escucharon ustedes las palabras del señor Antonio Brito, quien es bien allegado al señor Espidio. Decir que nosotros que estuvimos allá en el lugar del hecho, varias personas nos establecieron que dos individuos a bordo de una motocicleta realizaron un asalto en una esquina antes del lugar donde ocurrieron estos lamentables sucesos donde, repito, acaba de fallecer en estos precisos momentos el señor Espidio Genao. Vamos a tratar de conversar con la esposa, pero bueno, aparentemente no está en condiciones de hablar. Y esto es parte de lo que se está viviendo en estos precisos momentos en la sala de emergencia del hospital San Vicente de Paol, donde repetimos, en estos precisos momentos pierde la vida un agricultor, en un hecho donde hasta el momento se presume que fue un intento de asalto tras recibir varios impactos de bala. El cuerpo sin vida del señor se encuentra en estos precisos momentos en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los fines correspondientes. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Aris Mendy. Vamos nosotros, luego de esta lamentable información, esperemos puedan esclarecerse y encontrar quién ha sido los culpables de darle muerte a este señor.